Un grupo de profesionales, todos triunfadores en sus respectivas carreras, se juntó para visitar a su antiguo profesor. Pronto, la charla de vino en quejas acerca del interminable estrés que les producía el trabajo y la vida en general. El profesor les ofreció café, fue a la cocina y pronto regresó con una cafetera grande y una selección de tazas de lo más ecléctica. De porcelana, plástico, vidrio, cristal, unas sencillas y baratas, otras decoradas, unas caras, otras realmente exquisitas. Tranquilamente les dijo que escogieran una taza y se sirvieran un poco del café recién preparado. Cuando lo hubieron hecho, el viejo maestro se aclaró la garganta y con mucha calma y paciencia se dirigió al grupo. Se habrán dado cuenta de que todas las tazas que lucían bonitas se terminaron primero y quedaron pocas de las más sencillas y baratas, lo que es natural, ya que cada quien prefiere lo mejor para sí mismo. Esa es realmente la causa de muchos de sus problemas relativos al estrés. Continuó, les aseguro que la taza no le añadió calidad al café. En verdad, la taza solamente disfraza o reviste lo que bebemos. Lo que ustedes querían era el café, no la taza, pero instintivamente buscaron las mejores. Después se pusieron a mirar las tazas de los demás. Ahora piensen en esto. La vida es el café. Los trabajos, el dinero, la posición social, etcétera, son meras tazas que le dan forma y soporte a la vida. Y el tipo de taza que tengamos no define ni cambia realmente la calidad de vida que llevemos. A menudo, por concentrarnos solo en una taza, dejamos de disfrutar el café. Disfruten su café. La gente más feliz no es la que tiene lo mejor de todo, sino la que hace lo mejor con lo que tiene. Así pues, recuérdenlo. Disfruten cada instante de su vida. No se mortifiquen por lo que no tienen o no pueden cambiar. Tengan paz. Inviertan en sus riquezas espirituales. Hagan de su vida una fiesta cada día. Visualicen 10 minutos cada día lo bueno que quieren ver en su vida. El resto, déjenselo a Dios. Y recuerden que la persona más rica no es la que tiene más, sino la que necesita menos. Disfruta tu café. Gracias a todos mis amigos por brindarme su respeto, amistad y cariño. Que Dios los bendiga y disfruten su café.